Jacques Cajot fue un dibujante y grabador barroco del Ducado de Lorena, región entonces independiente y luego anexionada a Francia. Realizó más de 1.400 planchas que suponen un fresco y una crónica del periodo que vivió. Representó tanto a las clases populares, soldados, payasos, gitanos, mendigos, como la opulenta vida de la corte. Creó dos series sobre la miseria de la guerra, a partir de los sucesos de la guerra de los 30 años. Su publicación en 1633 coincidió con la ocupación de la Lorena por las tropas francesas. Se decía que estos hechos las inspiraron, aunque Caillot había empezado a grabar las planchas tiempo antes. Algunos estudiosos consideran la posible influencia de esta obra en la de Francisco de Goya, en especial en las series descarnadas, como la de los desastres de la guerra. Asimismo, sus planchas de mendigos fueron recreadas por Rembrandt, Jean van Bliette y Pieter Quast, entre muchos otros grabadores. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.